¿Qué pasa? ¿Sigue sin responder? No, su teléfono sigue apagado. ¡Ah! ¡Mire! ¡Se están yendo! ¡Tal vez ya no está aquí! Es cierto, puede que esté esperando un taxi. ¡Espera, espera, espera! ¡No la conozco! ¿Cómo puedo reconocerla si la veo, si no sé cómo es? Eh... no lo sé. Yo tampoco sé cómo está ahora. Hace mucho que no la veo y no se me ocurrió buscarla en las redes sociales. Bueno, pero... ¿cómo era la última vez que la vio? Eh... pelo castaño... de estatura mediana... Todos aquí son así. ¿Cierto? Ya sé, se parece al doctor Adil. Digo, no en apariencia, pero tiene la misma energía. Ella es confiable y agradable como el doctor Adil. No sé explicarlo, lo sabrás cuando la veas. Es como... ¿Entiendes lo que dijo? Es como... Ocupa tu instinto. Buscaré por ella. ¿Qué quiere decir? ¡Ah! ¡Tú! 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 ¡Tú debes ser la hija del doctor Adil! ¡Estatura media! No. ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Ferda, ¿verdad? ¿La hija del doctor? ¿No? No, no. Tampoco. ¡Ah! ¡Tú debes ser la hija del doctor Adil! ¿Eres verdad? ¿No es así? ¡Tú! ¡Eres Ferda, aleja del doctor Adil! ¡Ferda, Erich! ¿Ali Befa? ¡Así es! ¡Soy yo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Después nos saludamos! ¡Tenemos que irnos rápido! ¡Tenemos que ir al hospital! ¡Vámonos rápido ahora! ¿Está bien? ¡Ya estoy aquí! ¡Sí! ¡Por eso! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Está bien! ¡Eso es! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¿Más? ¿Quieres que corra? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Corre! ¡Bien! ¡Corramos! ¡Disculpe! ¡Señorita Belis! ¡Señorita Belis! ¡Es la hija del doctor Adil! ¿Belis? ¡Ferda! ¡Ferda! ¡Belis! ¡No puedo creer que al fin nos vemos! ¿Cuántos años han pasado? ¡Muchos! ¡Demasiados! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya es suficiente! Podrán abrazarse todo lo que quieran, pero más tarde la ambulancia está esperando. ¡Es urgente! ¡Tenemos que irnos rápido! ¿Ambulancia? ¿Cómo? ¡Tanta prisa tienen! Está bien. ¡Vamos! Hay un paciente esperando. ¿Entramos? Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Qué ocurrió? Señor, usted tuvo un accidente de tránsito. Dos de sus vértebras estaban rotas. Las arreglamos con cirugía. Eh... El tratamiento será complicado para usted, pero esperaremos que tenga una recuperación total. Que se mejore pronto. Gracias, doctora. O sea que estoy bien. Así es. Felicidades. Al menos de salud estará bien, aunque... su vida amorosa pasó a mejor vida. Es que algunas cosas salieron a la luz. ¿Están aquí? ¿Las dos? Algo así. Una se fue y la otra se quedó. ¿Quién? ¿Cuál se quedó? No, no lo digas. Dilo. Mejor dilo. ¿Quién... me está esperando? ¿Se lo digo? Serpil. Te traje un poco de ropa. Cariño. Lo siento mucho. Estaba... muy asustado. Pensé que nunca podríamos tener un hijo. Fui tan estúpido. Soy un tonto estúpido. Mírame a los ojos. Fui al médico esta mañana. Mi hijo y yo estaremos bien. ¿Quién? ¿Quién? ¿Vamos a tener un bebé? Eso aún no lo he decidido. Cierto. Tienes razón. Tienes todo el derecho. Me lo merezco. Fatih, nadie merece lo que estás pasando. No sé si tengo derecho a decir lo que voy a decir. Pero te amo, Serpil. Siempre te he amado. No sé si hay aquí. Dios. Dios. ¡Ay, qué aburrido! ¿Me acompaña, señorita? Sí, ¿qué pasa? 70 con 50 Ritmo cardíaco, 45 Murirán en cualquier momento, Fermán Aquí están Los recibiré, voy de inmediato ¡Me prepararé ahora mismo! Necesito su consentimiento Por favor, firme esto Vaya, ¿ahora? Por favor, tenemos prisa, hágalo ¿Está bien? Firmaré después de que lo vea Feliz, vamos Doctor Ah, por fin Llama al doctor Haluca ahora Doctor Tanju Ya firmó, ¿verdad? ¿Y dónde está mi padre? ¿Lo tienen adentro? ¿Por qué preguntas? Quiere ver a su padre antes de firmar No hay tiempo Además, no ha sido esterilizada ¿Por qué no se calman un poco? ¿Qué les pasa? Puedo verlo desde la puerta ¿Me lo permite? ¿Dónde está? Chicos, todos afuera un momento Por favor, que sea rápido Al doctor Adil no le queda mucho ¡Gracias! 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 Papá Papá Ya voy, doctor Adiel, ya voy Doctor, ¿qué hacemos? Necesitamos su firma, ahora ¿Vas a firmar el consentimiento? Responde, ¿vas a firmar o no? No ¿No? ¿Cómo que no? No firmaré ningún consentimiento ¿Qué? Estoy aquí para despedirme de él No vine para salvarlo ¿Qué? Fermán, ¿qué está diciendo esta mujer? ¿Qué demonios está diciendo? No puedo entenderlo Creo que ella tampoco lo entiende Iré a hablar con ella Lo haré Compénsela Por favor No tenemos tiempo No, 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 no hagas nada ¡Alto! No, Ali No No hay tiempo, el doctor Adil se muere Es urgente, no hay tiempo Sin el consentimiento no podemos, Ali Pero no Sí, ahora ¿Vamos a hacer la cirugía? No tenemos consentimiento Pero pondremos un tubo de drenaje ventricular extra Ahora No hay tiempo, el doctor Adil se muere Bien, vamos a abrir el cráneo Ali, toma tu lugar Dale manitol Y aumenta la frecuencia respiratoria Rápido No se preocupe Estoy aquí Con usted Ferda ¿Por qué no dice tu consentimiento? Él no quiere hacerse la cirugía Solo estoy haciendo lo que él pidió ¿Entonces por qué estás aquí? Quería verlo por última vez ¿Dónde está la cafetería? Necesito un café Estoy muriendo de sueño ¿Quieres un café? Tu papá está muriendo, Ferda Ya lo sé Y yo quiero conocer la cafetería Por cierto Mi vuelo de regreso sale esta noche No te irás Me iré cuando yo quiera Y hay una última cosa que quiero hacer antes de irme Ali Ali ¿Ali? Bisturi número 10 Ali La incisión es justo en el centro Preparen el catéter y el taladro Rápido Muévete, Ali Taladro Rápido Rápido Abriendo el cráneo Ten Ferman Ferman Ten cuidado Lo tendré Muy bien Vamos Vamos, 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 vamos Está drenando, ¿verdad? Está drenando Sí está funcionando Cierra el tubo Rápido Vamos, doctor Doctor Adil, usted puede Vamos ¿Cuál es su situación? La presión intercraneal es de 32 Y está bajando Bien Está bien Vamos a trasladarlo a cuidados intensivos Está bien Estoy aquí, doctor Adil No se preocupe Estoy aquí Con usted ¿Qué quieres hacer con él? ¿Qué tiene que ver a Ali? No lo entiendo Tu querido doctor prefirió criarlo a él en lugar de a mí Solo quiero tener una conversación con él Me pregunto qué es lo que tiene él que no tengo, es todo Todavía dices tu querido doctor Adil, él es tu papá, ¿verdad? ¿Mi papá? ¿Dónde estaba él cuando yo lloraba? ¿Dónde estaba cuando yo me sentía sola? Ferda, ¿dónde estuvo 25 años en donde no me llamó ni una sola vez? ¿Ah? Tu papá se está muriendo Para mí ya está muerto Hay solamente una razón por la que vine a este hospital Y es Ali ¿Dónde está Ferda? ¿Dónde está? Ali, voy contigo, espera No, no venga Hablaré con ella a solas Doctor Tanju Necesitamos extirpar el tumor Esto es solo una solución temporal No aguantará mucho tiempo así Entonces consigue el consentimiento de su hija Es la única opción Fermán, lo sabes Muy bien Les traje algo muy rico para que se distraigan ¿Qué haces, Acelia? Acelia El doctor Adil está luchando por su vida Sí, lo sé ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? No Está bien ¿Acaso su hija no viajó desde América para verlo? Así es Tenemos a los mejores especialistas Y si eso no resulta Existe un arma secreta llamada Libefa ¿No es así? Sí, es verdad Entonces hay que desanimarse Yo creo que se salvará Sí, es verdad El doctor se salvará Estoy de acuerdo Seamos optimistas Es la mejor forma de apoyarlo Por supuesto, chicos Ese es el espíritu Arriba el ánimo, amigos En momentos como estos Tenemos que mantener la esperanza Vamos a apoyarnos entre todos Sí, claro Apoyémonos Yo te apoyo Tú me apoyas Vosotros apoyáis Pero no entiendo ¿Qué tiene que ver ese pastel con todo esto? ¿No te gusta mi idea, Demir? No, es que no lo entiendo Tienes razón con eso De ser optimistas Con que tenemos que apoyarnos Pero, ah Comer pastel es estúpido ¿Acaso comerlo Nos hará sentir mejor? Pienso que es una mala idea Chicos, yo estoy bien así Ya estoy motivada Iré a ver un caso Apoyémonos, mi amor Sí Ya verás cómo te apoyo ¡Ay, no! Tienes que dar la vuelta, cariñito ¡Corre! Hospital Berhayat Aquí en Gouldy Lake Sufre de insuficiencia renal crónica Debido a la nefritis intersticial Está con diálisis tres veces a la semana ¡Qué eficiente! Ya tienes todos los detalles del caso No pienso perder esta oportunidad Necesita un trasplante El chico está contra el tiempo O lo operamos hoy O lo perdemos Pero los doctores están en cuidados intensivos Ya hablé con la Vittelchus rubia Ella se encargará ¿Hablas de Acelia? ¿Es en serio? Sí, pero no la nombres tres veces No quiero que aparezca ¿Quién es el donante? Su madre Vamos Hola Soy la doctora Nasli ¿Cómo estás, pequeño? Estoy bien ¿Cuándo vamos a entrar a la cirugía? Doctora Tengo una pregunta ¿Con el trasplante de riñón ¿Cree que pueda traspasarle alguna de mis habilidades a mi hijo? Por ejemplo Ordenar su habitación O a estudiar para sus materias de la escuela Mamá Eres tan chistosa Espero que conserves tu sentido del humor Después del trasplante Yo dejaría que hiciera Todos los chistes que quisiera Si me fuera a dar uno de sus riñones No tengo alternativa Cielito mío Todo saldrá bien, ¿de acuerdo? Muchas gracias Disculpe ¿A Kinguldileck ¿Ya entró a cirugía? ¿Ya le hicieron el trasplante? No, aún lo están preparando Oh, gracias al cielo Qué bien Soy su padre ¿Puedo verlo? Por favor Por supuesto Sígame, por favor Se lo agradezco Todo estará bien, ¿de acuerdo? Buenos días Mira quién vino a verte ¿Qué demonios haces acá? ¿Por qué trajiste a este hombre aquí? Tranquila, señora Disculpeme Fuera de aquí ¿Y quién es este señor? Es el padre de mi hijo ¿No quieres ver a tu papá, niño? No lo hemos visto en mucho tiempo Metin, déjanos en paz Lárgate Déjanos en paz Rabia Es mi hijo también Mi hijo Señor, por favor, salga Espere, quiero hablar con mi hijo ¿Estás bien? Señor, salga, por favor Tú abandonaste a tu hijo ¿Cómo pudiste encontrarnos? ¡Lárgate de aquí! Señor, acompáñame Haga escándalo en otro lugar ¿Por qué no me dijiste Que lo tenían que operar? Porque no nos interesa Contarte nada, ¿entendiste? ¡No te queremos! Vamos, Akin Dile lo que sientes Dile, no te quiero ver aquí, papá Vamos, dilo ¿Es cierto? No te quiero ver aquí, papá ¡Largo! ¡Fuera de aquí! Ah, pero, pero hijo Ya escuchaste No te quiero aquí ¿Por qué no llaman a los guardias? ¿En qué idioma hay que explicárselo, señor? Por favor, retírese y no cause problemas ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Está bien, me iré! Hijito Escucha Rezaré por ti ¿De acuerdo? Tu trasplante será... Disculpen ¿Por qué estás corriendo? ¡Nasria, es de un lado! ¿A dónde vas corriendo? A buscar a la hija del doctor Adil Bien, entonces voy contigo ¿Qué pasa? Vamos a buscar a Ferda Oigan, esperen, esperen ¿Yo qué puedo hacer para ayudarlos? Tú cuida a la bebé Que no se sienta sola ¿El doctor Adil está bien? Estoy viendo otro caso Así que no pude visitarlo Dime, ¿qué pasó? Su hija No dio su consentimiento Para hacer la cirugía ¿No dio su consentimiento? ¿Y qué van a hacer? Hablaré con ella Le preguntaré por qué ¡Alto! Espera Espera Recuerda que puedes contar conmigo Déjame apoyarte El doctor Adil se recuperará ¿Lo prometes? Solo mantén la calma con ella ¿Está bien? Muchas gracias Ahora iré a hablar con ella con calma ¿Está bien? Estoy tranquilo Los anuales ¿Está bien? ¿Está bien? Lo siento mucho No puedo criarte Pequeñita Qué ternura eres hermosa ¿Quieres seguir durmiendo, verdad? Eres una bella durmiente Belis, ¿qué pasará con la bebé? ¿Qué quieres decir con eso? Lo que escuchaste ¿Qué pasará con la hija de Kibiljin? Eres su única familiar, así que respóndeme Este no es problema tuyo, Tanju Contesta mi pregunta, te estoy esperando Estoy haciéndome cargo de su futuro ¿Y eso qué significa? Puse a la bebé en adopción Creo que necesitas un café más que yo Acéptalo, te lo estoy regalando Gracias, señorita Cometí un error Y lo estoy pagando ¿Alcohólico? Lo noté por tu piel Soy doctora Yo no quise abandonarlos, lo juro ¿Y por qué lo hiciste? Ignorancia No iba a ir a casa y ya Pensé que estaban mejor sin mí Ningún niño puede estar mejor sin su padre Esa es la verdad Por fin te encuentro Ahí estás Te estaba esperando ¿Te gusta este hospital? ¿Qué? Fui muy claro ¿Te gusta este hospital? Sí, me gusta Es gracias al doctor Adil ¿Has visto alguna vez a un doctor que tenga autismo? No Nunca Yo tengo Soy autista Y doctor Todo gracias al doctor Adil Está bien, lo entiendo No lo entiendes Todas las cosas bellas que ves a tu alrededor Son gracias al doctor Adil Porque es un hombre que se atrevió a soñar Tuvo la valentía de soñar Y tú Eres la hija de ese hombre ¿Cómo lo dejas morir? ¿Tú podrías responder una pregunta? Dime cómo se siente Ser el hijo de ese hombre Ese hombre del que hablas tan bien a mí me abandonó a mí Pero no a ti Estás enojada No entiendo Yo no sé por qué te abandonó Pero sí estoy seguro de una cosa Sé que no es como tú crees Entonces explícame cómo es No esperes a que tu padre se muera Yo no quería ver a mi padre biológico Le tenía miedo Pero luego murió ¿Sabes cómo me sentí después de eso? Sentí que todos a mi alrededor desaparecieron Sentí como Si fuera un niño Sentí que no había nadie a mi lado De pronto volví a sentirme solo en el mundo No entiendo muchas cosas, pero Pero hay algo que sí entiendo La muerte de un padre es dolorosa Duele No cometas un error No lo hagas ¿Bien? Firma el consentimiento Salva al doctor Adil, por favor Perdónalo, ¿verdad? Lo siento mucho, Ali Lo siento mucho, Ali Doctor Adil Él no Es un padre para mí Pero veo que sí lo es para ti Hospital Berjayat Llamen al doctor Haluk Traigan el equipo de rayos X portátil ¡Rápido! Doctor Adil La saturación es de 70 y bajando Aumenta el apoyo de oxígeno ¡Vamos! Ya está al máximo, doctor ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Sigue bajando Está en 60 Además presenta 39 de fiebre Neumonitis Neumonitis Es una infección O atelectasia Es por la narcosis ¿Dónde está el equipo de rayos X? ¡Tráiganlo! ¡Rápido! Doctor Haluk La saturación sigue bajando No hay tiempo Dale dos gramos de antibióticos Y 250 miligramos de esteroides Ahora No lo dejaremos ir, doctor Lo salvaremos Te voy Aquí está Vamos Vamos ¿Resultó? ¿Dio resultado? No Saturación en 40 Debió hacer efecto Puede que no sea neumonitis Ay, no ¿Qué es entonces? Es por la narcosis ¿Podría ser? Pueblos Por fuja Neumotórax No es una neumonitis Es neumotórax Neumotórax La plauria se ha roto Vean su lado izquierdo Su lado izquierdo Sobresale menos Miren Está hundido ¿Es así? ¿Es así? Así es No respira por este lado Ponle un tubo torácico Ali, misturí del número 10 Misturí Misturí Aquí tiene Doctor Doctor Vamos ¡Rápido, rápido! Doctor ¡Deprisa! El tubo Ali, hazlo Ten cuidado Está bien Puedes hacerlo Confío en ti Tenga El tubo Tome, doctor Aquí está Atento, Ali Sigue adelante Lo haces bien Ándale, calma Tranquilo Despacio Despacio Espera Buen trabajo, Ali Está a salvo Gracias a ti Solo por ahora Pero se pondrá mal En cualquier momento Necesitamos hacer la cirugía Tiene razón Solo tres No, no Mejor cinco veces Está bien Vendré cinco veces al día Pero esta vez no cuenta No cuenta porque Yo solo iba pasando por aquí Mientras buscaba a Demir Esta es la bebé Traeré los documentos Esperen, por favor ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes son ustedes? Oiga ¿Quiénes son? Son los de servicio social Se llevarán a la niña La entrada al cuerpo del paciente Es la más importante Tenga cuidado Doctora, ayuda ¿Qué pasa? El servicio social Viene a buscar a la bebé Y Aliela está haciendo un escándalo Están en neonatología Oh, diablos Vamos, corre No pueden No se llevarán a la bebé No lo permito Así son las leyes, señor Hay un informe que dice Que esta niña no tiene padres Será llevada a un orfanato Y luego a una familia adoptiva ¿Qué? Está bien Yo podría adoptarla Bueno, señor ¿Usted tiene más de 30 años? Entonces no puede ser Hay una buena familia adoptiva Esperando por ella en el orfanato No No pueden No se la llevarán a ninguna parte ¿Qué está pasando aquí? Somos del Servicio Nacional de Menores Tenemos que llevarnos a la bebé Al orfanato Permeten un error Esta niña sí tiene una hermana Sí, Belis Boisal Ya lo sabemos Exacto Es su familia Pero ella nos informó Que no quería a la niña ¿Estás diciendo que Belis tomó La decisión de dar en adopción A su hermana? Así es Pierda cuidado Queremos protegerla El procedimiento es seguro, señor Se están tomando Todas las medidas necesarias En el centro de adopción Una familia de acogida La cuidará por un tiempo Hasta que sea adoptada No se preocupe Nos encarcaremos de su bienestar Doctor Ferman Doctor Ferman Doctor Ferman Si nos disculpa ahora No se la llevarán Por favor, señor Es nuestro deber La bebé está enferma Eso es verdad Por desgracia No pude encontrar un boleto Así que me iré mañana ¿En serio? Entonces salgamos esta noche Y tenemos nuestra noche de chicas Como en los viejos tiempos Intentarás convencerme, ¿verdad? Verdad Por favor, perdona a tu papá Debe haber una explicación Para lo que pasó La bebé no está enferma Solo intenta retrasarnos ¿Tiene un dispositivo Para la hipotermia? ¿Qué dispositivo? Un dispositivo de hipotermia La bebé sufrió de alta De oxígeno durante el nacimiento Este dispositivo Hace que su cuerpo Se enfríe a 33.5 grados Las actividades cerebrales Y el nivel eléctrico Deben ser monitoreados Y solo en dos partes Se aplican este procedimiento Uno es neonatología Y el otro es neurología Y ambos en este hospital Si no se hace este procedimiento El cerebro de la bebé Retiene agua Y eso podría causarle la muerte ¿Pueden encargarse De ese procedimiento? No, no podemos hacerlo Si pueden hacerlo Adelante Llévensela Volveremos otro día Es lo más prudente Nos vemos señores Les dijo una mentira Así es ¿Qué tiene? Era necesario ¿Tú no escuchaste esto? ¿Está bien? No deberías decir mentiras ¿De acuerdo? Shhh Se lo agradezco Devuélvele a la bebé Antes de que Daniel te vea De inmediato Anda Yo voy al quirófano No te preocupes Nenita No dejaré que te lleven ¿De acuerdo? Estoy aquí Hola Acelia Soy Ali El doctor Tanju Quiere que Demir Vaya al quirófano Para hacer un trasplante ¿Podrías avisarle? Bien Muchas gracias Adiós Evita Estoy contigo Todos a los que amo Se alejan de mí El doctor Avila está muriendo Y no hay nada que pueda hacer Pero jamás te abandonaré ¿De acuerdo? No te preocupes Evita 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 Verda Verda Por favor Piénsalo de nuevo Por favor Perdona a tu padre Por favor Verda ¿Tomaste esa decisión sin mí? ¿De qué hablas? Estoy hablando de entregar a la bebé a servicios sociales Estoy con una amiga Por favor baja la voz Tú y tu amiga tienen un horrible corazón de piedra ¡Ferman! ¿Estás hablando de mí? Si se llevan a esa bebé a un orfanato Se irá con una buena familia Escúchame, Belis Si esa bebé sale de este hospital a un hogar de menores No sé cómo te mirarás al espejo Pero yo jamás volveré a verte a la cara Y eso es una promesa ¿Tú cómo sabes eso? Escuché a las enfermeras hablar de eso Recuerdo que estabas enojada con tu padre Porque se casó con ella Ahora su bebé está sola Y tú no quieres saber de ella ¿No es así? Veo que no soy la única Que no ha podido perdonar a su padre Sí, claro Sí, claro Síganme Muchas gracias Señor Usted es diabético Su nivel de azúcar en la sangre es muy alto No puede comer nada dulce Por mucho que le gusten Está prohibido Así que no insista Pero doctor No puedo evitarlo No puedo comer un solo dulcecito al día, doctor Dale insulina Se quedará esta noche para que lo controle Bien, doctor No le den nada dulce Bien, doctor Está prohibido Por aquí, por favor Tengo buenas noticias Tengo buenas noticias Aprendiste a clonar ¿Me traerás otro yo para que trabaje mientras yo duermo? No Es otra cosa Si no es un clon, no me interesa No seas pesimista Piensa en lo que te haría feliz Piensa Hoy no tengo suficientes neuronas para pensar, cariño Bien, te lo diré ¿Estás listo? Sí, dímelo ¿Viene en camino otro médico a reemplazarte? ¿Por qué? El doctor Tanju te quiere en el quirófano ¿Estás hablando en serio? Oh, cariño Eres un ángel de buenas noticias Bien, muévete Nos vemos Oh, no llores, mamá Estoy bien Lo siento mucho No sabíamos que estaban divorciados Créame, jamás lo habríamos dejado pasar No están divorciados Ojalá lo estuvieran Mi marido era un alcohólico Lo aguanté mucho tiempo Mi hijo estaba enfermo y yo no tenía trabajo No nos divorciamos, pero Un día solo desapareció Nos abandonó Ya han pasado cinco años Logramos salir adelante Por eso no quiero saber nada de él ¡Rabia! ¡Rabia! ¡Mamá! No se preocupen Yo me encargaré de él Con cuidado ¿Qué pasa? Ya te dije que no puedes acercarte a ellos Ven aquí, ven conmigo Hablaremos con calma Pero por allá Lejos de este lugar Mantenga la calma, señor Se lo advierto ¡Suelta mi brazo! ¡Déjame! No haga escándalos Esto es un hospital ¡Ya! ¡Déjame! Fue suficiente Me las pagarás ¿Por qué me apunta? ¿Qué va a hacer? ¿Golpear a un doctor? ¿Eso quiere? Solo quiero hablar con mi hijo Si es necesario, te golpearé ¿Sabes quién soy? Soy militar Con entrenamiento de comando ¿Todavía quieres golpearme? No me interesa Si eres soldado o doctor Yo solo quiero ver a mi hijo ¡Soy su padre! Entonces compórtate como padre Por una vez en tu vida Los pacientes tendrán una cirugía De alta complejidad Tu hijo ya está muy asustado Así que te pido Que te comportes ¿Puedes hacerlo por él? Escúchame Ya le has hecho mucho daño A los dos Tu hijo y su madre Deben estar tranquilos Y no atormentados por ti Así que aléjate Piensa en lo mejor Para Akin Es lo que haría un buen padre ¿No estás de acuerdo? Claro que sí ¿De acuerdo? Perfecto Ahora vete Bueno, entre locos Entienden No se preocupen Todo está en orden Todo está bien Ya no lloren Hoy es el día Que cambiará sus vidas ¡Arriba el ánimo! Muy bien Problema resuelto Hora de irnos ¡Gracias! 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 Tú también me vas a dejar ¿Verdad? Todos a quienes quiero Me dejan Me gustaría que no te fueras Lo siento, señora Lee Pero tenemos que llevarla ¿Vas a cuidar bien de ella? No se preocupe Tendrá una familia Que la va a querer mucho Y la cuidará ¿Puedo ir a verla Cada vez que yo quiera? Es posible Llámeme a este número Lo siento mucho Lo siento mucho Escucharte decir nada ¿Cómo crees que me siento feliz? ¿Ah? No tienes perdón Se fue Nosotros somos a quienes ella conoce Pero no pudimos protegerla Ahora está sola Muy sola Muy sola ¿Estás sola? ¿Estás sola? El doctor Adil está solo ¿De qué estás hablando? Ali ¿En qué estás pensando? No has cambiado nada Por lo visto Cuando abandonas a tus hijos No envejeces No ha aparecido Ni una sola cana En tu barba Ni tienes arrujas En las manos Cuando tenía cinco años Me balanceaba Y cuando estaba a punto de caer Tú llegaste Y me atrapaste en el aire Me salvaste Pero un clavo Atravesó tu mano Borraste la cicatriz Como lo hiciste conmigo Qué bajo A veces los pacientes Pueden escuchar Aunque estén inconscientes Si puedes escucharme Aprieta mi mano Mejor que no lo hagas Porque no mereces oír Lo que voy a decir ¿Me oyes? Bien Muy bien Te he hecho tanto de menos Te extraño mucho No ha pasado ni un solo día Sin que pensara en ti ¿Por qué diablos Tenías que renunciar a mí? ¿Por qué no fuiste a buscarnos? No los llamaste ni una sola vez ¿Cómo pedí a alguien Olvidar a su hija? Tú hiciste eso La olvidaste Te olvidaste de mí Me abandonaste Y me borraste de tu mundo ¿Encontraste a alguien mejor A quien amar? ¿Me cambiaste por alguien mejor? Te he hecho mucho de menos Te extrañé mucho Ni siquiera fuiste al funeral de mi madre No llamaste No llamaste ni una sola vez Ese día te enterré Junto con mi madre O al menos eso creí Que había hecho Y mírame ahora Estoy aquí a tu lado Significa que aún estoy Tratando de que al menos Me quieras un poco No querías hacerte esta cirugía Voy a cumplir tu deseo Aunque la verdad No quiero que mueras Buena suerte Nos vemos, papá Comunicación Oración Vámona 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salvemos juntos al doctor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!